Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Vamos a charlar un poquito con el nombre de los gremios, gremios que se han erigido hoy por hoy y tal cual lo veníamos reclamando de alguna manera, en la base de una pirámide donde debe construirse una nueva política para la Argentina. Así que, bueno, vamos a charlar con Adalberto Sosa, que es el secretario general de la CGT Regional Concepción del Uruguay, que ayer protagonizó un acto muy importante en el Día de la Lealtad. Gastón y Juan Isair, te saludamos. Negro, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Juan, Gastón, equipo y audiencia de FM Total, buen día. Bueno, no sé si coincidís conmigo, pero más allá de esta aparente dispersión que ayer pudo registrarse en los tres actos que se realizaron con motivo del Día de la Lealtad a nivel nacional, más todo lo que se llevó a cabo en los territorios, abren una ventana distinta a lo que se venía percibiendo hasta el momento, donde todo parecía inalcanzable en cuanto a la oportunidad de juntarse y, sin embargo, en los tres actos predominó el deseo de unión, digamos, de unidad, por decir de alguna manera, más que unión. No sé cómo lo analizaste vos a la luz de cómo se expresó acá en Concepción del Uruguay. Bueno, el tema que uno ve a todo en un lado o en el otro y todo, que la unidad es la unidad, pero el tema que si tres sectores o dos sectores quieren la unidad, es cuestión de sentarse a hablar y, bueno, y prácticamente presentarse en sociedad como lo que debe ser, uno solo, no tres. Y, bueno, acá lo que hemos hecho de, apenas asumió Macri como presidente, fue decir, bueno, la situación que se nos viene a hacer en Román y empezar a trabajar juntos y, bueno, y lo hemos hecho ya prácticamente va a ser tres años que estamos trabajando en conjunto, gremios que hace un tiempo atrás decían, no, que van a trabajar juntos, que van a generar algo en conjunto, como es con ACMER, ATE y los reyes de la CGT. Y, bueno, y lo hemos logrado, con simple consenso básico de, y bueno, y avanzar. Y, bueno, y hemos logrado realizar este 17 de octubre, que no fue un solo acto a la noche, sino que fue una jornada que vivimos prácticamente todo el día, desde las nueve de la mañana, que fuimos, arrancamos con el armado del Gasebo y ya juntando elementos, nos perecedemos y, bueno, con la colaboración de los grupos que trabajan en zonas de barriales y todo el día ahí, bueno, y creo que sirvió, fue un mensaje de unidad. Bueno, bien, y en virtud de eso, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta que al menos no trascendió, digamos, un acto de convocatoria provincial y que se reclama de alguna manera también una conducción política dentro del Partido Justicialista de Entre Ríos, ¿cómo observás ese territorio? Porque, indudablemente, más allá del esfuerzo individual de la CGT Regional Concepción de Uruguay, que además ha juntado adhesiones de otras regionales de CGT de Entre Ríos y que alguna vez han realizado actividades en conjunto. ¿Cómo estás viendo el panorama entrerriano en particular? Bueno, el tema que a nivel partidario vemos como una actitud displicente, alejada y desganada del presidente del Partido Justicialista, que, bueno, también es el gobernador de la provincia, pero hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Parece que no hay una vocación de llamar, de sumar, es como una situación que se encierra en sí mismo y, bueno, todos los sectores están reclamando, no es cierto que haya una convocatoria, haya una unidad, haya un acuerdo. Parece que él niega, vamos a ser claritos, o sea, como que se está negando a ser unidad y tener en cuenta a lo que es la gente que responde al kirchnerismo. Quiere decir que esa manifestación, que más allá de la multiplicidad de actos, todo parece indicar que, más allá de que cada cual me parece que ayer mostró su juego, pero todos en virtud, o al menos eso es lo que yo leí, en virtud de conversaciones que todavía no han florecido, pero lo veo a Scioli en el acto de Tucumán, veo gente del kirchnerismo en el acto de Corrientes, veo gente tradicional de lo llamado dualdismo en el acto de la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes de la provincia de Buenos Aires jugaron una carta muy fuerte, mencionando incluso el carácter de madre de todas las batallas que tendrá la provincia de Buenos Aires adelante, es decir, no se traduciría eso en Entre Ríos entonces. Y yo hasta ahora no lo veo, por ejemplo este 17 de octubre no he leído, no sé si el partido provincial y su presidente han hecho una convocatoria, algún acto que identifique la unidad del PJ ahí en la ciudad de Paraná, pero bueno, no estoy enterado si lo han hecho. Adalberto Gastón Isaguirre te saluda. ¿Cómo andás Gastón? Yo, más allá, la pregunta, a ver si se entiende, más allá de lo que ha pasado, tal vez con esas fotos de los lugares por ahí principales del acto, pregunto cuál es la sensación que tenés de lo que pasa en la convocatoria de gente, porque yo mencionaba y creo que Juan Antonio coincidía en que ayer hemos tenido uno de los actos de los últimos años con la mayor cantidad de presencia de militantes en Plaza Ramírez. Y digo, más allá de lo que pasa en los palcos, más allá de lo que pasa en las primeras filas, cuál es la sensación que tenés de lo que pasa en la gente, en la convocatoria, de si eso que tal vez no se da en las primeras filas, sí se da en las bases de alguna manera. Digo, en los públicos de los diferentes lugares, cuál es la sensación que tenés o el análisis que hacés de la convocatoria, la gente que fue, más allá del lugar en el cual se encuentre posicionado, si es referente de tal o cual mandatario, digamos ayer, en cada expresión, en cada acto que se realizó a lo largo y a lo ancho de todo el país, la sensación que te queda es, ¿estuvo el peronismo convocado? ¿Estuvo el peronismo dándose cita a cada uno de ellos? Yo creo que sí, el peronismo siempre ha demostrado para este tipo de fecha y encuentro que hay una respuesta, y más ahora cuando se viene, estamos próximos ya a una elección general nacional, con más razón, la gente se moviliza y se activa. Pero también vamos a ser claros, si analizamos acá en nuestra ciudad, por ejemplo, lo que es el sector quinerista, que es amplio, lo demostró en la elección de Unidad Ciudadana, pero cuando llega el momento, por ejemplo, hay un tema que parece que hay como 4 o 5 agrupaciones, y todos se creen dueños de ser el referente de Cristina y del quinerismo, y bueno, eso lo que hace es dividir, pero también lo que vemos es que no hay una conducción clara de sectores dentro acá de la ciudad, y bueno, cada uno cree que es el líder, el que tiene la bandera, el bastón de mando de las agrupaciones. Y eso conlleva que próximas elecciones, que las internas no sé si se van a hacer en abril, o sea que a poco tiempo, no sé lo que irá a hacer el PJ Provincial, pero bueno, realmente falta alguien visible que aglutine y convoque y conduzca. ¿Será entonces el movimiento obrero el que tenga que cargar con la responsabilidad del armado? Digo porque evidentemente la convocatoria de ayer, más allá de la que realizó el Partido Justicialista, lo hizo asociado con la CGT y el MOSU, y por lo tanto me reafirmo, al menos yo en el pensamiento, de que será el sector de trabajadores el que ha cargado otra vez con la responsabilidad de tratar de expresarse políticamente a través del Partido Justicialista. Bueno, es un trabajo que estamos haciendo, pero lleva su tiempo, y el tema de que tampoco queremos, como agrupaciones gremiales, competir dentro del campo político, político, ¿no es cierto?, pero que estamos buscando que haya unidad y haya una representatividad política real y efectiva de lo que es el modelo nacional y popular, evidentemente estamos trabajando en ese sentido, sin tener que, nosotros tener que llevar un referente, y bueno, es necesario que salga y si sea, pero bueno, no es la intención nuestra como gremios y como estructura gremial, tanto de MOSU como CGT o CTA, de ser los que tengamos que entrar a lidiar en una interna, pero simplemente lo que buscamos es que haya una expresión unificada de acuerdo a un proyecto y a un modelo de país, de ciudad y de provincia que buscamos, es el interés nuestro, pero bueno, si tenemos que salir a lidiar porque esto no se consigue, lo vamos a tener que hacer. Bien. Alberto, bueno, conforme entonces, en definitiva, con lo sucedido ayer y con lo que seguramente vendrá por delante. Pero lógico, ¿no? Seguiremos luchando y bregando para que el país salga adelante con un proyecto que nosotros insistimos nacional y popular que rescate al mundo del trabajo, al mundo de los jubilados, al mundo del derecho de los niños y la familia y de las pymes, el índice nacional y ser bastante proteccionista con la economía regional. Bien. Un abrazo. Un abrazo igualmente para vos, Juan, y para Gastón. Bueno, Alberto Sosa es el secretario general de la CGT regional Concepción del Uruguay y además referente del MOSU, el movimiento obrero y sindical uruguayense. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. Donde late la ciudad. Concepción Siglo XXI. Reavi. ¿Cómo funciona nuestra aplicación? El usuario solicita asistencia presionando una de las opciones de la aplicación Reavi. En breves segundos, el usuario es contactado por el call center de Reavi. Reavi geolocaliza al usuario y contacta los servicios más cercanos a su posición, sin importar el lugar del país donde se encuentre. Fuerzas de seguridad, emergencias médicas, Buenas tardes.